Muy buenas, hoy os vamos a enseñar este modelo de Saibal Es el modelo Hard 7 2.5 Una bicicleta eléctrica de primer precio Con motor Yamaha de 250 y batería Yamaha también de 500 Esta bicicleta viene con ruedas de 27,5 Es una bicicleta que está pensada para un uso sport, un uso divertido Luego trae una horquilla de suspensión Suntour en la parte delantera Y un grupo completo de transmisión Shimano En cuanto a los frenos, son unos frenos hidráulicos de la mano de texto Este sistema eléctrico consta de cuatro modos de asistencia Tenemos Eco Plus, Eco, Standard y High En el modo estándar, lo que nos va a ofrecer Nos va a dar un empuje según la potencia que nosotros le pidamos Es decir, si nosotros vamos pedaleando y no ejercemos presión sobre los pedales Nos va a llevar al modo Eco Lo cual nos va a dar una mayor eficiencia de la autonomía Si estáis pensando en iniciaros en el mundo de la e-bike Esta es una bicicleta de primer precio Que aun siendo de un precio más económico No deja de tener unas prestaciones muy altas Con un sistema eléctrico Yamaha que está más que testeado Y que vas a poder conseguir en ciclo corredor Con un descuento y con el mejor precio que se pueda ofrecer Gracias por ver el video